y bueno chicos en este caso vamos a aprender cómo ver el archivo de historias de facebook en obviamente iphone verdad entonces vamos a chicos abrir la aplicación de facebook para hacer esto van a ver que es muy sencillo ahora vamos a darle clic a las tres barritas que están en la parte de abajo muy importante y luego le damos clic en nuestro perfil vamos a darle clic en nuestro perfil en nuestro perfil al lado de los tres de editar perfiles hay tres puntitos y le vas a llevar excepciones pero la que nos interesa y a la opción de archivos y vamos a darle en archivo y luego le damos arriba en la parte donde dice archivos de historia y como ven aquí salen todas las historias y que yo he publicado en mi cuenta personal así que básicamente es eso para acceder al archivo de historia y configurarlo todo si te sale vacío le das tres puntitos le das en la opción configuración vamos a darle en configuración y ahí habilitas la opción de guardado de archivos de historia muy importante así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo